Gracias por acompañarnos en esta programación especial que preparamos para usted con motivo del segundo informe de labores del gobierno del estado. Nos encontramos recorriendo las diversas secretarías y en esta ocasión nos recibe el secretario de desarrollo social, Guillermo Fernández Sánchez, a quien le agradecemos que nos haya recibido en sus oficinas. Gracias por venir. Y bueno, pues la Secretaría de Desarrollo Social, importante sobre todo cuando este 2020 atípico, la contingencia sanitaria, pues afectó a todos de alguna u otra manera. Platíquenos un poco sobre los objetivos y si se cumplieron en este 2020. Es un tema que nos preocupó en un principio, nos ocupó después para ver cómo intervenir. Desgraciadamente esto sucede, sin embargo, con el equipo que tenemos de trabajadores, directivos, estuvimos muy pendientes, junto con la Secretaría de Salud, CESBER, pues de cómo íbamos a poder intervenir. Nosotros trabajamos mucho, mucho en los territorios y nuestro principal insumo, tanto para hacer los programas sociales como para hacer la obra, dependemos mucho de los sujetos de derecho. Venimos diciendo que nosotros trabajamos directamente con ellos y entonces tenemos que obtener padrones de sujetos que cumplan las reglas de operación. Entonces, pues no podíamos salir nada más así. Junto con la Secretaría de Salud hicimos una estrategia, por un lado, para proteger nuestro personal, los sembradores del bienestar común, que tienen que andar en las calles encuestando, tocando puertas, buscando los sujetos de derecho. Y por otro lado, tampoco queríamos llevar hacia los territorios la posibilidad de llevar a alguna persona que tuviera ese problema. Hicimos una estrategia basada en los mapas. Al principio, pues estábamos muy preocupados, pero ya entrando en los detalles con CESBER, nos dimos cuenta que hay territorios o había territorios en ese tiempo en donde, a pesar de que estaban en rojo, estaban en rojo por situaciones de la disponibilidad de las camas en los hospitales, pero que realmente la población estaba muy, muy, con muy poco o bajo incidencias del coronavirus 19. Entonces, de esa manera seleccionamos los municipios que estaban todavía en verde, que estaban pasando en algunos casos a otro color y que nos permitía caminar. Entonces, estuvimos esperando esos momentos y finalmente pudimos, a través de ellos, hacer los recorridos. Y actualmente, pues tenemos los padrones, afortunadamente, la obra pública ya la estamos desarrollando. Los programas sociales también ya prácticamente están en su implementación. No se detuvo la entrega. Y no se detuvo, afortunadamente no. Pero bueno, fuimos muy cuidadosos de esa parte y pues no tuvimos, afortunadamente, problemas con eso. ¿Tiene el número de cuántos programas sociales y cuántas acciones se realizaron durante este 2020? Y si con respecto al porcentaje del 2019 del año anterior, disminuyó por este tema de la contingencia sanitaria. Producto de la contingencia, tuvimos que sacar un par de programas emergentes. Lo hemos estado publicando y le hemos estado diciendo, hicimos un programa muy específico por la contingencia para taxistas no concesionarios, en el cual prácticamente le estamos apoyando casi a 29 mil taxistas empleados del volante. Conductores. Conductores principalmente. Y el segundo fue para los empleados que están alrededor de las zonas turísticas, de la cultura, pues que también se cerraron. Y ahí aproximadamente fueron como 26 mil sujetos de derecho. Eso nos permitió hacer una dispersión muy alta y posteriormente entre programas sociales y obra, ahora tenemos, comparado con el año anterior, un porcentaje como del 40% mayor al año anterior. Entonces, por el lado del beneficio a los veracruzanos y las veracruzanas, pues estamos muy satisfechos porque pudimos apoyarlos a más comparado con el año 2019. Es decir, si bien no se llevaron a cabo todos los puntos de la planeación que se tenían en este 2020, con el cambio se logró todavía un incremento en apoyos a los veracruzanos. Sí, sí, porque nuestra planeación original era seguir haciendo los programas sociales típicos que hicimos dentro de la estrategia Assemblemos Bienestar Común, que es nuestro eje rector para hacer los apoyos que nos permiten hacer la intervención territorial. Veníamos haciéndolo de manera, digamos, planificada, pero producto de la pandemia tuvimos que modificarlo. Tomamos parte de nuestros presupuestos, hablo ya de como de 56 millones de pesos que utilizamos para esos programas emergentes y el resto de nuestro presupuesto social lo estamos ahora vertiendo en los programas de mujeres emprendedoras y de los módulos hacia la autoeficiencia alimentaria. Y sobre esta estrategia que también tiene Proveer y Desarrollo Bienestar, ¿cómo se está realizando, cómo se está llevando a cabo? Y si continúa de la misma manera. Bueno, también se vio modificada el año anterior e intervenimos cuatro municipios. Esa fue la primera ocasión en que lo hicimos. Y nuestra planeación original es hacerlo en 20 municipios para este año. Estamos también apoyando con la obra pública de mejoramiento de la vivienda. Estamos haciendo vivienda en esos 20 municipios. Estamos haciendo también los programas sociales. Recordemos que Proveer y Bienestar estamos participando 11 dependencias del Estado. Entonces, todos nos vimos afectados y entonces hicimos una recalendarización, una replaneación y ahora mismo estamos precisamente implementando lo que nos permitió en cada dependencia poder ejercer el presupuesto. Pero lo estamos haciendo para 20 municipios. Y ese fue el compromiso que hicimos con el gobernador. Lo publicamos en su momento y es lo que finalmente este año vamos a hacer. Otro tema también importante que tiene mucho que ver con la Secretaría que usted encabeza es el Plan Veracruzano de Desarrollo. Entre uno de sus puntos importantes está el de disminuir el tema de la pobreza o de la extrema pobreza. Entre ello, la entrega de apoyos sociales es muy importante. ¿Cómo van con esta situación también de autosuficiencia alimentaria? Que también ustedes estuvieron trabajando en él. Sí, sí, bueno, esa es una de las políticas que desde un inicio nos trazamos. Tenemos que apoyar a las veracruzanas y los veracruzanos porque principalmente el programa de Mujeres Emprendedoras, que es un programa que le damos, este año le estamos dando 5 mil pesos a cada uno de los que participan. Y con eso pues ya vimos que con eso emprenden un negocio o continúan un negocio para mejorar la economía de ellos. Y por el lado de los módulos hacia la autosuficiencia, pues también ya lo vivimos. Muchas de esas personas, que ya lo comprobamos, pues se alimentan mejor, tienen sus huevitos, producto de la granjita que les damos, que es una granja de 10 gallinas con su gallo, todo un corral que les proporcionamos y aparte el espacio para la siembra de productos de hortaliz, de traspatio. Entonces todo eso pues les sirve a ellos para mejorar su economía, mejorar su alimentación. Entonces para nosotros ha sido uno de los objetivos que hemos trazado y lo hemos visto que ha funcionado y este año no ha sido la excepción. Eso lo seguiremos haciendo porque nos restan todavía un poquito más de dos meses y vamos a poder concluirlos. En el tema también del mejoramiento de la vivienda, ¿se realizaron acciones al respecto las que se tenían también planteadas? Bueno, en esa parte es muy interesante la pregunta porque no lo hacen mucho. Siendo la obra pública, que en este caso el mejoramiento de la vivienda, es un programa esencial. Desde un principio, tanto el presidente de la República, nuestro gobernador, el ingeniero Cuitlago García Jiménez, coincidimos y así lo tomamos, que por ser actividades esenciales, esas no pararon nunca. Entonces nosotros seguimos haciendo la obra. Este año, resultado de un buen manejo que hicimos, nos incrementaron el presupuesto. Estamos manejando este año 505 millones de pesos para hacer mejoramiento de la vivienda y también infraestructura social básica, que no es más que la electrificación, estufas ecológicas que estamos también proporcionando. Y de esa manera fue una actividad que nos permitió mantenernos y no detenernos en esa parte. Hicimos licitaciones, tenemos ahorita al corte de hace unos días, que no pasa de una semana, estamos ya prácticamente con el 96% del presupuesto comprometido. Y lo último que estamos haciendo es ahorita en estas semanas estamos reiniciando el resto, que es el 4%. Se va a ejercer. Se va a ejercer definitivamente. ¿De aquí a diciembre ese 4%? El objetivo es que el 31 de diciembre tengamos las obras terminadas. Sin embargo, como todos sabemos, este es un programa federal que nos permite, si algo no se concluye para este año, poder pasar al siguiente, siempre y cuando tengamos tramitado junto con la federación, el resto de lo que pudiera no ejercerse este año. Nos permite irnos hasta el 31 de marzo del año siguiente. Entonces no tenemos ningún problema. En general, ¿se cumplieron con los objetivos que se tenían planteados o hubo algún tema de rezago por esta situación de la contingencia sanitaria? No, de ninguna manera. Los objetivos se cumplieron. Y tenemos ahorita finalizando una parte que lo estamos justamente haciendo con el Banco de Bienestar. Recordemos que la dispersión que hacemos nosotros en los programas emergentes fue a través del banco. Nosotros no queremos repartir dinero, como antes se hacía, y lo que hacemos es conseguir el padrón, proporcionárselo al Banco de Bienestar a través de un convenio que tenemos y ellos lo dispersan directamente a los sujetos de derecho. Y eso nos ha salido muy bien hasta ahorita. Con los programas emergentes, ¿estos continuarán, supongo, hasta el año entrante, hasta que termine la pandemia? Bueno, no. Los programas emergentes, los dos que les comenté, ya prácticamente los concluimos. ¿Y para el 2021 no se tiene previsto por si continúa la contingencia? Sí, sí está dentro del, digamos, de los escenarios que planteamos como planeación. Tenemos los programas sociales típicos que hacemos y en el momento en que veamos que esto es una necesidad otra vez de apoyar a los sectores más vulnerables, pues podemos, tenemos la estrategia que nos permite justamente hacer modificaciones sobre la marcha. Es decir, los veracruzanos pueden estar seguros que si en algún momento la contingencia pudiera alargarse más de lo que se tiene pensado, pues todavía ellos pueden obtener algún beneficio, algún apoyo del gobierno del Estado. Sí, definitivamente lo podemos hacer. Es algo que tenemos que decirlo. Nosotros cuando llegamos, implantamos una estrategia precisamente que nos permite hacer la intervención territorial, hacer modificaciones sobre la marcha y si fuera el caso, pues, los veracruzanos tendrían el apoyo de la Sede Sol como lo hemos podido hacer hasta ahorita. Secretario, ya casi para finalizar, a mí me gustaría que me comentara un poco sobre las denuncias que habrían interpuesto, cómo va el desarrollo de estas y sobre el gran reto que tienen para el 2021 con un ambiente de proceso electoral. Bueno, eso es algo también muy importante. Me han estado preguntando del seguimiento que le damos. Nosotros cuando entramos, pues, hicimos por ahí de seis o siete denuncias tanto a la Fiscalía Estatal como a la Fiscalía General de la República y están en seguimiento. No han concluido porque son procesos largos y ustedes saben que pues hay elementos, herramientas tanto de los que denuncian como los denunciantes porque, pues, nos lleva más tiempo. Lo importante era mostrar que lo que encontramos en las entregas recepciones había cuestiones no bien manejadas que las tuvimos que denunciar. Y con respecto al año que entra, que es precisamente un año electoral, nosotros también tenemos la política de no intervenir ni permitirle ni a los empleados ni a los programas ejercer esas malas prácticas. Así que nosotros seguiremos trabajando. Estamos conscientes de que hay vedas electorales. Las vamos a respetar. Pero nuestro trabajo territorial para encontrar sujetos de derecho, para hacer las dispersiones de los apoyos, lo seguiremos haciendo de la misma manera. ¿A dos años ya de administración está saneada la Secretaría después de encontrar tantas irregularidades? Yo diría que sí. Yo diría que sí porque desde que entramos no fuimos omisos para nada. Encontramos cosas, las denunciamos. Nos hicimos de un equipo de trabajo de personas muy honestas que querían trabajar. Y lo que estamos haciendo es precisamente eso. Así que si hubiera alguna otra área de oportunidad para seguir saneando esto, lo estaremos haciendo con mucho gusto. Le agradecemos mucho que nos haya permitido asistir aquí a sus oficinas. De nada, bienvenidos. Y las veces que gusten, aquí estaremos. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista con motivo del segundo informe de labores del gobierno del Estado. Estuvimos en las oficinas con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez.